Estamos listos para la próxima entrevista. Vamos a conversar de un tema muy importante sobre el cuidado del medio ambiente y del reciclaje, pero enfocado al sector industrial o de las empresas. Este mes, para que usted sepa, se cumple un año desde que se implementó la etapa de envases y embalajes de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, más conocida como la Ley REP. Como se sabe, esta ley exige a las empresas que introducen al mercado envases y embalajes, entre otros muchos productos, que se hagan responsables de los residuos que estos generan hasta su eliminación. Esta normativa estableció obligaciones y metas ambiciosas para el sector industrial, que es responsable, sepa usted, del 40% del total de los residuos de envases y embalajes generados en el país. Estamos hablando de aquellos envases y embalajes que no llegan a las casas, sino que se quedan en los patios de industrias y de empresas. Para abordar este tema, que es muy importante por lo demás, vamos a conversar con Pedro Álamos, gerente general de PROREP, el sistema de gestión exclusivo para envases y embalajes no domiciliarios. Pedro, lo primero que tengo que hacer es darle las gracias por aceptar esta entrevista y conversar de este tema que, ya lo dice en el contexto, no es menor. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Alberto, por la invitación y feliz de estar aquí para poder contarles un poco más qué es lo que hace PROREP. Pedro, a un año de la implementación de la ley REP, ¿cuál es el balance que hace PROREP? Por de pronto, hay una cifra muy preocupante, un 85% de las empresas a nivel nacional se están restando de las nuevas normas. Mira, en general, el balance que hacemos nosotros es un balance positivo, dado que la autoridad ha mantenido las fechas, no ha aplazado ninguna, y lo importante era poder partir. Nosotros sabíamos de que esta es una ley, que es una ley compleja de implementar, porque, por un lado, lo que es envases y embalajes involucra a la gran mayoría de las empresas que existen hoy, y por el lado domiciliario también involucra a las personas, a los hogares. Entonces, esta ley tiene metas que van aumentando gradualmente en el tiempo, y lo importante era partir. Entonces, por ese lado, estamos bien contentos de que esto ya, como tú bien decías, estamos ya partiendo del segundo año de implementación. Hay brechas, lo tenemos súper claro, por ejemplo, el tema de la adhesión de las empresas no ha tenido la velocidad que a nosotros nos gustaría que hubiese tenido. Hay muchas empresas que aún no se adhiere, por distintas razones, y eso yo creo que es el principal punto de preocupación que tenemos, y que en el fondo nos gustaría tratar de comenzar a trabajar ya de una manera mucho más exhaustiva con este tipo de empresas que todavía no están adheridas. Pedro, usted ha manifestado que es necesario corregir varias distorsiones que se han generado con la ley REP ya en funcionamiento, ¿no? ¿Qué tipo de correcciones se propone PROREP? Mira, principalmente van alineadas con lo que te estaba comentando recién. Nosotros viajamos harto a regiones, porque entendemos que Chile es un país muy centralizado donde muchas cosas ocurren en Santiago y pocas cosas ocurren en regiones. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay una falta de comunicación por parte de la autoridad hacia las empresas. Entonces, hay empresas que, por un lado, piensan que no están reguladas por esta ley, por otro lado, no les ha llegado la información alguna, y otras simplemente hacen caso omiso. Se les comunica y finalmente dicen, más adelante lo haremos, más adelante me voy a hacer parte de esto. Entonces, creemos que por ahí pasan un poco las correcciones principales que nos gustaría hacer. Otro punto importante viene del lado de la fiscalización, que eso es parte de la superintendencia de medio ambiente, donde ellos tienen claro de que tienen que fiscalizar, porque en el fondo eso también va a mover a estas empresas a poder ser parte de la implementación de esta ley, y es un compromiso que ellos nos han manifestado que lo van a hacer. Así que, por ese lado, es solo cosa de tiempo. ¿Por qué? Bueno, yo lo escucho atentamente, ¿no, Pedro? Y, claro, argumentos más, argumentos menos. Usted algo ha mencionado también en lo que respondía recién, pero si tuviéramos que buscar el por qué hay empresas que aún no se suman, ¿qué podríamos decir? Mira, yo lo dividiría en tres razones. Una es falta de información. Definitivamente nosotros viajamos harto a regiones. De hecho, es un pilar del PROREP el involucrarnos con las regiones, porque pensamos que esta es una ley que tiene que ser transversal y que todos tienen que participar. Entonces, hay una falta de información que es no menor. Por otro lado, hay empresas de que conocen la ley, pero piensan de que no están afectas a esta. Piensan que solamente están afectas las empresas grandes, las grandes cadenas, las empresas multinacionales. Pero la verdad es que cualquier empresa que introduzca un envase o un embalaje, una cantidad mayor a 300 kilos anuales, que eso quiere decir 25 kilos mensuales, está afecta a la ley. Entonces, prácticamente todas las empresas están. Y la última razón es la omisión, que sobre todo este año nos hemos encontrado con mucha empresa que nos dice, lo voy a ver, lo voy a conversar, lo estamos viendo internamente, que más adelante lo vamos a hacer. Entonces, están siendo parte de la implementación. Sienten también de que están empujando este carro solas. Entonces, ahí nosotros tenemos una preocupación de que estas empresas terminen cansándose un poco y que bajen los brazos y no sigan empujando como lo están haciendo hasta ahora. Entonces, te diría que esas son las tres razones principales que vemos nosotros. Esta entrevista se la estamos haciendo desde una de las tantas regiones de este país, ¿no? ¿Cuál es el cumplimiento o el nivel de cumplimiento del sector industrial en regiones, y en particular de la región de los ríos? Mira, uno de los objetivos que tiene esta ley es justamente poder cuantificar, poder mejorar la trazabilidad y poder entender muchos números. Hasta ahora, como estamos en el segundo año, estamos recién pudiendo cuantificar la cantidad de empresas que son las que están afectadas. Se habla de un universo de alrededor de 15.000 que estarían afectadas en lo que es la categoría de envases y embalajes. Hoy día tenemos alrededor de 2.000 empresas que están adheridas a los tres sistemas de gestión, los REP es uno de esos tres. Por ende, hay casi un 85% de las empresas que no están adheridas. Y justamente la ley lo que busca es entender estos números. Entonces, ir a datos específicos por región, la verdad es que estamos en ese proceso de poder entender cuántas son las empresas que estarían afectadas en cada una de las regiones de nuestro país. Lo que sí sabemos es que nosotros tenemos empresas que están adheridas a nuestro sistema de gestión, pero son pocas. Y justamente estas son las instancias para poder invitarlas a primero entender qué es lo que significa esta ley y luego poder sumarse como el resto de las empresas se han ido sumando. ¿Qué pasa con las multas, Pedro? ¿A qué se exponen, por ejemplo, las empresas productoras que no se hacen cargo de sus envases y embalajes? Mira, esa es una muy buena pregunta porque, como comentaba antes, la Superintendencia de Medio Ambiente es la responsable de fiscalizar. Las multas más altas son una por no estar adherida a un sistema de gestión o por entregar información falsa. Y esas multas pueden llegar hasta las 10.000 UTA que eso es más o menos 8,5 o 9 millones de dólares. O sea, son multas muy altas a las que las empresas se están exponiendo por estas dos razones que mencioné. No es menor lo que usted menciona, Pedro, ahí ya. No es menor. Pero si uno lo analiza, todos podríamos perfectamente ayudar a cumplir la ley REP para que no sea letra muerta en el fondo de esta ley, ¿no? ¿Qué llamado le diría a usted a las empresas que nos están mirando acá en la región de Los Ríos y, bueno, a través de las plataformas distintas, ¿no?, que usamos, gente que puede estar mirando incluso en cualquier región de Chile. ¿Qué llamado le diría, reitero, a las empresas que aún no se suben a este carro del reciclaje? Mira, gracias por la pregunta, Alberto, porque en verdad esta es una ley que es bien fácil para las empresas poder cumplir, ya que solamente tienen que adherir a un sistema de gestión y es el sistema de gestión el que ellos con esa adhesión le traspasan la responsabilidad del cumplimiento de las metas y así poder evitar las multas. Tampoco tiene un costo muy alto para las empresas porque a veces se asocia a que es un impuesto que en el fondo les va a afectar comercialmente y la verdad es que no tiene un costo muy alto, pero sí las multas son altas. Entonces la invitación que les hago a las empresas es a informarse, a entender qué es lo que significa poder cumplir con estas metas, ver los beneficios medioambientales que tiene, los beneficios reputacionales también para las mismas empresas porque ya este es un tema que cada vez se está hablando más acá en Chile. Entonces es poder invitarla a informarse. En el caso nuestro nosotros tenemos toda la información en nuestra página web que es www.corred.cl Ahí hay mucha información para las empresas. Se pueden comunicar con nosotros también mediante nuestro correo electrónico que es info.corred.cl Hacemos reuniones con empresas, tenemos capacitaciones también donde las podemos guiar en todo este proceso de poder dar cumplimiento con esta meta. Pedro, la verdad es que es un tema por lo que usted nos ha conversado, no menor, sumamente importante y que bueno, usted ha cursado ya la invitación, pues no, y ha entregado la información necesaria también para que las empresas que nos están mirando en la región de los ríos que ya dijeron ah, esto es necesario, muy importante, nos vamos a poner en contacto. Quiero darle gracias por su tiempo y apreciamos la entrevista. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Luis Alberto, por la instancia también y estas son las instancias que necesitamos nosotros para poder comunicar sobre todo en regiones, así que agradecido nuevamente y disponible para cuando lo necesiten.